La empresa antes estaba en Murcia, en Cartagena. En Cartagena, en el Ayuntamiento de Cartagena, los trabajadores se movilizaron por sus incumplimientos y llamaba mucho la atención porque es que los trabajadores denunciaban exactamente lo mismo que está pasando en Murcia. Y la empresa decía exactamente lo mismo que está diciendo en Murcia. El Ayuntamiento de Cartagena no nos paga y como no nos paga no podemos pagar a nuestros trabajadores. Y la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena decía que sí les estaba pagando y que no sabía qué hacían con el dinero. Exactamente lo mismo que está diciendo el Ayuntamiento de Murcia. Gracias a la presión de los trabajadores se tuvieron que alargar. Se tuvieron que alargar y ahora mismo el servicio está siendo gestionado por una empresa que parece ser mucho más seria. Ellas se unieron, también hicieron huelgas, hicieron manifestaciones, hicieron concentraciones, tuvieron la suerte también de tener un concejal de Bienestar Social que veía la situación y sabía que esa situación no se podía mantener más en el tiempo y también estuvo más del lado de los trabajadores que de la empresa. Como aquí en Murcia que la concejala estuvo más con la empresa que con los trabajadores, por desgracia. Y consiguieron que la empresa se fuera de Cartagena. En ayuda de domicilio hay un problema capital y que además lleva produciéndose como mínimo, según mis informaciones, desde el año 2011. Y es el retraso generalizado en el abono de las nóminas. El gasto de esta empresa es totalmente mínimo, totalmente mínimo. Y es un volumen de millones de euros bastante, bastante elevado, bastante elevado para simplemente pagar a unos trabajadores por un servicio. Pagar cuando quiera pagar. Pagar cuando quiera pagar porque hemos estado incluso hasta cuatro nóminas sin cobrar. Pagar cuando quiera pagar. Según la empresa, el ayuntamiento se retrasa brutalmente en el pago de estas cantidades. Claro, resulta muy difícil de creer porque no es una situación puntual. No es una situación puntual que se haya producido un año, sino que desde el año 2011 estos retrasos en el pago de las nóminas se están produciendo de una forma, como digo, generalizada y absolutamente masiva. El momento más ágido, más fuerte que hemos vivido los trabajadores fue cuando nos debían casi cuatro nóminas, que fue ese verano. Ese verano de 2014 que lo pasamos tan sumamente mal, que había gente que ya es tan necesitada con sus hijos, que no sabían lo que hacían, que estaban dispuestos a huelga de hambre, que posteriormente se hizo. Porque trabajar y no cobrar es peor todavía porque están gastando, encima tú estás gastando tu vehículo. No tienes dinero ni para trabajar, para efectuar tu labor profesional. Pero también llegaba un momento en que llevamos ya, como ha dicho Viedad, casi cuatro nóminas sin cobrar. Y la única manera de presionar a la empresa era ponerse en huelga. Es decir, hicimos los servicios mínimos que, entre comillas, el ayuntamiento y la empresa dijeron y se empezó fuerte. Es decir, quedábamos en la empresa una hora, estábamos hoy en la empresa y no íbamos a la puerta de aventamiento. Es absolutamente demencial que una empresa tenga beneficio y no pague a sus trabajadores. La principal obligación de una empresa es abonar los salarios a las personas que están prestando sus servicios para ella y si para ello tiene que endeudarse, si para ello tiene que tener pérdidas, pues tiene que hacerlo. Hay yo a domicilio en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de Murcia. Nos ha privado de muchos derechos, como el derecho del kilometraje, el derecho de la antigüedad, el derecho de los trienios, muchos derechos, que se nos han ido privando a beneficio, por supuesto, de la empresa y nunca jamás del trabajador. El tema del kilometraje es singularmente grave porque estamos hablando de trabajadores que tienen un sueldo bajísimo, un sueldo que no alcanza los 1.000 euros en muchos casos, netos. Entonces, unas personas que están cobrando semejante miseria, pues para ellos 100 euros, 150 euros es muchísimo dinero y ese puede ser el importe del plus en un determinado mes, si tenemos en cuenta, ya digo, el gran número de kilómetros que tienen que realizar para ir de una casa a otra. No podemos trabajar en zonas que sean cercanas a nuestro domicilio, pero es que nos ponen rutas totalmente, que tienes que ir de una casa a 10 kilómetros a otra pero luego volvés a la ruta anterior, al sitio anterior, para luego irte a otra de 15 kilómetros. Trasladarte de un sitio a otro. Esos 10 o 15 minutos que tienes que te puedes tropezar en la carretera, primero que no estás cerca, y segundo que te puedes tropezar con casi todo, con ciclistas, con el control de la Guardia Civil, muy a menudo, con que, mira, han cortado la calle, vas a un sitio, vuelves al mismo, vuelves ahí, vuelves a venir. Es decir, si somos igual de puntuales para todos, porque no somos igual de puntuales para todos. Es decir, yo soy súper puntual, tú ingresame la número a mí y el día uno. Si cobras 800 euros base y trabajas las 260 horas, claro, te descuentan el kilometraje, cosa que por ley te lo tendrían que pagar. Se te quedan unos 700, más o menos. Y aparte te descuentan lo que ella quiera descontarte porque no te paga ni el trienio, no te paga nada. Nada de lo que, ni siquiera el salario base se ajusta a la ley. Los trabajadores tienen rutas diarias en las que atienden a 5 o 6 personas cada día y uno puede estar en Churra, otro puede estar en Lañora, otro puede estar en el centro de Murcia y el trabajador, para ir de casa a casa, tiene que ir con su coche. Según el convenio, esos gastos se tienen que pagar y los tiene que pagar la empresa. La empresa, según me han contado los representantes de los trabajadores, se niega radicalmente a abonar ese kilometraje. Y eso nos ha obligado a interponer un conflicto colectivo que está pendiente de juicio. No pagan el plus de kilometraje. Aparte de no pagar el plus de kilometraje, están llegando al extremo de quitar a los trabajadores días de salario por haber realizado, digamos, tareas, obligaciones, que les impedían asistir a su trabajo y que estaban plenamente justificadas conforme a la ley y que obligaban a la empresa a pagarles esos días de trabajo. Por pedir un día por una operación de mi madre, me descontaron mis 42 euros, que es lo que yo cobro por día. No es que lo hayan intentado. Hace cosas de un año o así, me lo quitaron. Esos 42 euros me lo descontaron. Y cualquier permiso que pido, una operación y tal, me lo descontaron las vacaciones. Es decir, no hemos tenido derecho absolutamente nada que a trabajar y que la gerencia desvague cuando ella vea que pertenece. En esta empresa hay muchos contratos a tiempo determinado, por obra y servicio, sustituciones, hablando claro. Bueno, sustituciones, hay muy poca gente fija. No hay tantas fija. Que la ley le obliga a tener, ya para el 2015 le obligaba a tener el 90, me parece que era el 90% de personal fijo que no lo tiene. De hecho, es una sociedad laboral, anónima, anónima laboral, y ni siquiera tiene la cantidad de socios para serlo. O sea, que son muchas. Y ahora ha salido concurso, ha salido las acciones que intenta hacer socios a diestro y siniestro porque se ve apurada, se ve apurada. Y incluso con manipulaciones, con malos entendidos. Voy a decir la palabra engañar, pero no le da la información adecuada y correcta porque no es normal que te mande al paro para que te den el paro de golpe y así poder comprar las acciones. Porque si el año que viene, cuando se haga concurso, esta empresa no sigue, ¿qué va a hacer esa persona? Y lo que nos llama la atención es por qué el Ayuntamiento de Murcia no reciende el servicio cuando es evidente que ayuda a domicilio está incumpliendo las cláusulas más elementales del pliego de prescripciones técnicas. Es decir, el pliego de prescripciones técnicas le obligaba a cumplir con sus obligaciones laborales para con los trabajadores y las está incumpliendo generalizadamente durante cinco años. Eso permitiría al Ayuntamiento de Murcia rescindir el servicio. Según el Estatuto del Trabajador debe de proveer de bata, guante y zapato. Yo tengo una bata, no sé, ponle seis o siete años, la misma bata. Y guante. Ahora, antes de nos damos una media caja de guantes, ya hasta han seleccionado los guantes que han puesto una persona a poner media caja de guantes por bolsa. Nos disponemos de material suficiente, mascarillas, para ciertos servicios. No podemos permitir que este servicio tan hermoso, tan precioso, público, público, del dinero de todos nosotros, de todos los murcianos, lo que no se puede permitir es que se lo lleve una empresa, sea la que sea, privada, para uso y disfrute de ella misma. En estos servicios, como ayuda a domicilio, como servicios de limpieza de hospitales o de edificios públicos, donde el capital humano es la clave, donde no hace falta para prestar el servicio nada más que personas, yo no entiendo por qué son servicios, por qué se externalizan, por qué se dan a empresas privadas, porque es que nos sale muchísimo más caro. Es decir, tú tienes a estas personas trabajando como personal laboral del Ayuntamiento y tienes que pagar sus sueldos y punto. Externalizas el servicio y se lo das a una empresa y tienes que pagar el IVA de la empresa, el beneficio industrial de la empresa. Y estamos hablando de cientos de miles de euros que se podría ahorrar la administración asumiendo los servicios. Al final de febrero se creó una sección sindical de CGT en ayuda a domicilio. Un hecho que ha marcado, por lo menos, lo que es la situación de los trabajadores de ayuda a domicilio y que pienso que debería desmarcar de aquí al futuro, hemos empezado hace muy poco y hemos hecho algo muy grande. El primer conflicto colectivo contra la empresa. No ha habido otro. Es un sindicato luchador y que está ahí, vamos, estáis en Florida Blanca, no estáis escondidos. Que está ahí para cualquier duda de cualquier trabajador sin necesidad de afiliarse. Puede venir, preguntar y consultar. Y sí, hay un sindicato dispuesto a luchar hasta el final. Que te va a dar la cara por ti en cualquier momento. No es el típico sindicato de que tiro la piedra y escondo la mano. Está ahí para luchar. Y está ahí para no parar hasta que se consigan todos los derechos de los trabajadores. En el caso de nuestra delegada sindical de piedad, la despidió por haberse quejado públicamente de los incumplimientos de la empresa. El despido fue declarado improcedente. La tuvieron que readmitir. Que yo sé que esto, ya los 22 folios que hizo la jueza de su explicación, lo dijo bien claro. Que lo más fuerte que le pude decir es de pura dictadora. Que es una pura dictadora. Y que dijo la jueza, dice, ¿Qué trabajador no ha pensado o dicho alguna vez que su jefe es un dictador?